Bien, en este vídeo vamos a ver primero qué son los tonos y los semitonos y después vamos a construir una escala, la escala mayor, en una sola nota. Más adelante veremos cómo... perdón, una sola cuerda. Más adelante veremos cómo pasar eso al resto de cuerdas. Si entendemos cómo se forma en una sola cuerda, la extrapolación es sencilla. Entonces, ¿qué son tonos y semitonos? La guitarra está distribuida en trastes y cada uno de esos trastes diferencia al anterior traste por un semitono. O sea, que si yo estoy en esta nota, sea la que sea, el siguiente traste es un semitono más arriba. Entonces, el semitono es la distancia entre las dos notas. Si hago dos trastes, eso es un tono. Entonces, ya está, eso es. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de las escalas se construyen a base de sumar tonos o semitonos. Y nuestro objetivo de hoy, que es la escala mayor, tiene una receta de tonos y semitonos. Antes de hacer la receta, solo decir que hay 12 semitonos, no hay más. ¿Qué me refiero? Que si yo estoy en la nota a mi, que es la nota más baja de la guitarra, y voy avanzando en semitonos, cuando llego a 12, que es el traste 12, estoy otra vez en mi. Y, por lo tanto, he cubierto todas las notas que existen en la afinación que conocemos habitual. Por lo tanto, si voy a construir una escala, el máximo número de notas que puedo tener en una escala son 12, y lo más habitual son 7 notas en la escala, que es la escala mayor. Hay otras escalas, por ejemplo, la pentatónica. Penta tiene 5 notas, y la receta es distinta a la que voy a dar ahora. Y solo ese concepto es importante. Para construir una escala, lo que necesitas es la receta de tonos y semitonos. Vamos a ver la escala mayor. Para la escala mayor necesito la siguiente receta. Empiezo con una nota, y después hago tono, tono, semitono, y tono, 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 semitono. Dos tonos, un semitono. Tres tonos, un semitono. Lo toco. Esta sería la primera nota. Después, un tono más arriba, ¿vale? Otro tono, y un semitono. Esta es la primera parte de la escala. Tono, tono, semitono. Y ahora lo siguiente sería tono, 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 semitono. ¿Vale? Lo hago otra vez despacito. Bien, recordad que el objetivo no es que ahora poder tocar esto de manera fluida. Nunca te va, bueno, nunca. Es muy raro que te pongas a hacer melodías solo en una cuerda. Es un buen ejercicio, pero no es lo más recomendable. Lo que sí es verdad es que en una sola cuerda se ve muy bien la estructura esta de tono, tono, semitono. Y en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es ver cómo expandir esa receta que he dado para el resto de cuerdas.